Me permito presentar ante ustedes y comentarles la síntesis curricular del capacitador de esta mañana. Él es el contador público y maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar. Cuenta con una maestría en auditoría por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es contador público por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuenta con unos diplomados también en presupuesto basado en resultados, contabilidad gubernamental y disciplina financiera. En su desarrollo profesional se ha desempeñado como auditor especial de evaluación del desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. Ha trabajado 14 años en la auditoría, hoy Auditoría Superior del Estado en diferentes cargos y actualmente es coordinador de planeación estratégica. Él es el contador público y maestro en auditoría Odiseo Rubio Béjar. Muchas gracias maestro por esta capacitación que impartirá el día de hoy. Les cedo el uso de la palabra. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Estamos iniciando de acuerdo a lo programado. De antemano les voy a pedir una disculpa durante todo este proceso en el que su servidor va a estar platicando con ustedes porque se dan cuenta de que anda un poquito afectado de las puertas bucales. Entonces, eso a veces es un poco molesto el que el expositor no se pueda estar dirigiendo a ustedes en plena salud. Pero bueno, hacemos nuestro esfuerzo porque me siento bastante complacido en poder estar con ustedes aquí en este primer evento de capacitación que tenemos en la Auditoría Superior Superior del Estado Guerrero. Este evento prácticamente es el arranque de un proceso de capacitación de 2018 y que lo estamos llevando a ustedes como un sentido de responsabilidad y obligación que tenemos al momento de tener que hacer entrega de los lineamientos y criterios para integrar el informe financiero del segundo periodo y la cuenta pública del ejercicio fiscal del fiscal 2017. Prácticamente tenemos ya todo muy encima, muy fuertes presiones, porque también ustedes ya tienen que empezar a preparar el camino para los procesos de entrega-recepción. Quizás lo vean un poco lejos, pero si no tomamos en cuenta que en la medida que la información, la documentación y la responsabilidad de hacer entrega de todo esto hacia la nueva administración, pues puede complicarles a ustedes. El distraerles de la atención, que son muchas sus funciones, son muchas sus responsabilidades y tener que estar inmersos en un proceso de entrega-recepción, pues a veces complica si no se planea, si no se programa de manera adecuada. Primeramente entonces, saludarles, señalarles que me siento muy honrado de que la Auditoría Superior del Estado tenga bien invitarme a estos eventos, porque es lo que me permite tener contacto con ustedes y muchas veces con la retroalimentación que ustedes nos hacen, pues logramos fortalecer nuestros criterios, nuestro compromiso de mantenernos aprendiendo y capacitándonos para realizar una mejor función. Desearles que en este año que arranca, ustedes puedan cumplir sus propósitos, que tengan salud, que tengan armonía, tanto en su casa como en sus centros de trabajo, porque en la medida que nosotros nos proyectamos en el trabajo, pues también nos lo llevamos hacia el entorno en el que nos desarrollamos. Que tengan un feliz año y que también sus propósitos laborales, pues se cumplan y que puedan tener un desarrollo personal y profesional. Pues decíamos que al ser un primer evento del año, pues es importante, pero también es histórico el que podamos ver el arranque de un proceso, de un órgano de fiscalización que ya cambió de nombre. Pues ahora somos la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, antes era la Auditoría General del Estado. Cabe señalar que el nombre oficial se le agrega de Guerrero, porque antes era Auditoría General del Estado, ahora es Auditoría Superior del Estado de Guerrero. El logotipo es nada más emblemático y es un caso histórico, porque prácticamente es nuestro primer proceso de arranque y estamos haciendo entrega de este importantísimo documento que vamos a comentarlo con ustedes en un nuevo sentido. El primer año en el que nosotros hacemos entrega de estos alineamientos, pues damos lectura a casi todo el documento. Nos vamos uno por uno, entramos a ver algunos formatos, los que consideramos que son un tanto más complicados, pero ya en el segundo año ya nos fuimos más a atender preguntas, porque ya ustedes ya los conocían, ya estaban familiarizados. En este momento, pues porque ya ustedes los manejan mejor que nosotros, pues lo que queremos es escuchar sus preguntas. Como sabemos que puede haber muchas personas que quieren estar levantando la mano y participar, y es un evento que va a estar bastante nutrido, pues estamos poniendo a consideración de ustedes un número de teléfono. El Auditor busca innovar y hacer uso de la tecnología, tratando de aprovechar los mecanismos que están a nuestro alcance, y a través de esto nosotros vamos a estar, si ustedes tienen a bien, recibir las preguntas, comentarios, inquietudes. Pueden señalar el nombre de ustedes y el ente público, pero también pueden ponernos que no quieren que aparezca quien está haciendo la pregunta, por supuesto. Este mecanismo va a estar abierto hasta el día lunes, por si todavía ustedes quieren hacer alguna pregunta, pero ya no la vamos a poder, por supuesto, compartir con otras personas. Lo ideal es que lo platiquemos aquí, porque la inquietud de uno puede ser inquietud de tres o cuatro, y en la medida que nosotros demos con contestación, a veces se amplía la duda, y eso es lo que no queremos, sino que participamos y buscamos que este proceso funcione mejor. Pues bien, la Auditoría General del Estado nació, surgió de una modificación constitucional, derivó en las reformas de nuestra Constitución local, y estuvo desde el 2003 hasta el 2017. Derivado de los procesos de las reformas constitucionales a través del Sistema Nacional Anticorrupción, hubo reformas en materia de combate a la corrupción, y tiene un pilar fundamental que este sistema, que es el Sistema Nacional de Fiscalización. Bueno, pues estas modificaciones de la Constitución Federal motivaron, o más bien obligaron a que todos los estados realizaran modificaciones en sus constituciones y emitieran las leyes secundarias o reyes que vienen a regular la acción de los entes públicos involucrados en materia de combate a la corrupción. De ahí que el Congreso del Estado, pues tiene a bien emitir una ley que abroga la 1028, y es la ley 468. En julio que sale esta ley, pues dice que iniciará, es vigente, a partir del primero de enero de este año. Entonces, tenemos una nueva ley. Pero esta ley plantea en sus artículos transitorios algo muy importante. Todos los, en el artículo cuarto y el quinto, Obvio que a lo mejor nos lo alcanzan a distinguir todos. No es la idea venir a platicar algo que ustedes van a estar viendo en una pantalla. Es más que nada que se lleven la idea, la tengan presente y después la puedan consultar. El artículo cuarto transitorio de esta ley 468 nos dice que todos los procesos que se encuentren en proceso de fiscalización tendrán que ser atendidos en términos de la ley 1028, la anterior, hasta que estén totalmente concluidos estos procesos y tengamos ya la definición final. Ya hayas terminado todo lo que tuviste que haber realizado hasta que se concluya. Un ejemplo. Si tenemos un proceso de fiscalización en el que hubo pliegos de recomendaciones, primero un pliego que está sujeto a una solventación, pero luego ustedes presentan documentos y de ahí deriva si se solventa o no y después vienen otros documentos, un pliego de cargos. Se solventa o no, si no se solventa, se inicia un proceso para el fincamiento de la responsabilidad resarcitoria y tienen una oportunidad adicional, ¿verdad? Si no se atiende, si no se comprueba, si no se justifica, se inicia el trámite jurídico para el fincamiento de la responsabilidad. Pues todo esto a veces se tardan tres, cuatro años. Por eso se ha hecho hincapié de que busquen que las observaciones no se queden ahí, que tienen que solventarse. Se ha señalado que es muy común ver a funcionarios de administraciones anteriores que siguen ahí tratando de buscar cómo acreditar que el ejercicio de los recursos fue el adecuado. Es complejo cuando no se tiene la evidencia de por qué se desvió el recurso en términos de lo que dice la ley. Entonces, hay que cuidar que la solventación sea oportuna, que sea completa y que no tengamos procesos que nos queden pendientes porque ya después que no tenemos compañeros que nos estén ayudando, colaborando o que ya los recursos públicos no los tenemos a nuestro alcance, tenemos que estar destinando recursos personales para seguir atendiendo las observaciones que quedaron pendientes. porque si no se atienden, se vuelven créditos fiscales, así como cuando alguien le debe Hacienda y van contra sus bienes personales. Ya no va a ser la auditoría, va a ser la instancia competente, ¿verdad? Pero es la recomendación, no dejen pendiente. Entonces, ¿por qué el comentario? Porque todos estos procesos que se iniciaron con la 1028, así pasan varios años, tendrán que seguir siendo atendidos con la 1028, aunque ya tengamos una nueva ley. Algo importante, nos dice este transitorio, que los procesos que se deriven de la función de fiscalización y revisión de la cuenta pública del ejercicio 2017, o sea, que van ustedes a entregar, se hará en términos de lo que dice la ley 1028, de conformidad a la 1028. Tenemos un transitorio quinto, que da una precisión adicional relacionada con la cuenta pública del año en curso, o sea, la del 2018. Dice que se estará esta fiscalizando en términos de la ley 468. ¿Qué quiere decir, conclusión? Que la cuenta 2017 la fiscalizamos y se tiene que atender por parte de todos los involucrados con la 1028 y la del 2018 en curso en términos de la ley vigente 468. Lo ponemos aquí porque parece un juego de palabras, y ya entre tantos números y dicen, ay, ¿qué pasó? Entonces, aquí queda muy claro qué está sucediendo. Pues tenemos otro documento, que es la propia ley de fiscalización 1028, para entender por qué estamos teniendo que precisar esto a efectos de definir la fecha de entrega de la cuenta pública. Si nos dice que la cuenta pública del 2017 se tiene en los procesos de fiscalización, se atiende con la 1028, veamos que la fiscalización superior en la 1028 contempla en su artículo 19 que las cuentas públicas se deberán de entregar a la auditoría a más tardar el último día de febrero del año siguiente al que corresponda. ¿Qué quiere decir? La cuenta pública del año pasado ustedes la tendrán que entregar a más tardar el miércoles 28 de febrero siguiente. Bueno, pues todavía el Congreso del Estado emitió un acuerdo precisando para evitar que hubiera alguna situación de confusión, que no se entendiera con claridad los transitorios y dar una mayor certeza jurídica y sobre todo accionente fiscalizable, tener bien presentes los marcos normativos. Este acuerdo parlamentario del Congreso relacionado con el informe financiero del segundo semestre y la cuenta pública 2017 nos precisa que se realizará en términos de la 1028 y que será presentada a más tardar el último día del mes de febrero. Entonces, con esto, ¿qué nos queda más que tener presente que los tiempos los seguimos manejando y que tenemos toda la segunda quincena de febrero para el informe financiero? Son muchos días, pero recuerden que el último día es como que estuvieran regalando algo ahí en la AGE porque parece que tenemos fiesta, lo único que falta es que llegue la banda ahí para que realmente esté animado. El problema está que no entra toda la gente, muchos se quedan afuera porque tenemos espacios limitados para recibir a un volumen de personas bastante nutridas. ¿Y por qué? Porque se esperaron al último día. ¿Qué pasa entonces con la cuenta pública? Pues también tenemos una fecha adicional que contemplar. Nos dice que es a más tardar el último día de febrero. Eso no quiere decir, como ya hemos dicho otras veces, que se tiene que esperar hasta el último, sino que busquen la manera de que se entregue de manera adecuada y que el día 28 sea como algo meramente representativo y que ustedes ya lo tengan prácticamente presentado en cualquier día anterior, menos el último. Pero bueno, ¿qué se requiere o qué han hecho los entes públicos que cumplen a tiempo? Pues buscan un mecanismo de coordinación. Necesitamos saber cuándo vamos a realizar las actividades que contribuyen a que entreguemos la cuenta pública y el informe a tiempo, que sepamos quién es el responsable. Y vamos a poner solo un ejemplo. Este es un video de un equipo que se encarga de dar mantenimiento y de preparar los vehículos de carrera, un equipo dedicado para un fin. Y hacen una prueba. Vamos a anotar en este video, muy breve, es muy cortito, tomemos cuenta que lo hacen muy rápido, en muy pocos segundos, más o menos unos cuatro segundos. Son muchas personas, sí, pero porque se requiere. Sin embargo, hay personas que están cubriendo funciones muy importantes. Van a ver que las personas, el señor que está de azul, no va a hacer absolutamente nada, aparentemente. Pero es muy importante porque está coordinando, es la persona que tiene la comunicación con todo el equipo. Sí o no, en los entes públicos, en los ayuntamientos, requerimos y tenemos a alguien que está coordinando el trabajo de todos los demás. Pues sí, porque si no, entonces cada quien hace las cosas como considera o lo hace de manera desarticulada. Entonces, ¿qué busca? Pues comunicarse, coordinarse, pero sobre todo que hayan las reglas, que todas las conozcamos, que todas las sepamos. Estas personas de azul van a ver que hay dos personas hincadas que hacen una función de supervisión, nada más están ahí viendo que las cosas funcionen. Sí o no, en el ayuntamiento también tenemos gente que debe de estar ahí atenta, viendo que las cosas se estén dando. Si no, tiene que mandar un aviso, decir, oye, algo está pasando porque si no vamos a correr el riesgo de que no completemos el objetivo. Entonces, ¿qué se requiere? Pues realmente prepararnos y cuando llegue el momento, cada quien sabe lo que tiene que hacer y miren, entregamos la cuenta pública y el informe. Y ya después, ahora sí, a otras cosas, porque la chamba no termina. Entonces, vemos de cerquita que las cosas funcionan si todos nos ponemos en un papel de trabajo en equipo. Si no buscamos que el trabajo en equipo se dé, muy difícilmente podemos conseguir que los objetivos lleguen a un mejor propósito. Sabemos que a veces es difícil por distancias, por áreas que están alejadas, pero estamos trabajando en un mismo ente. Y no se entiende por qué de repente nos digan, es que no me pasa la información para autorizársela, es que me la pasó de último momento. Es que tengo que andarle pidiendo que me entregue los documentos porque después me llega con un cerro de papeles y quiere que se las firme y selle de un día para otro. Pues es complejo, es complicado. ¿Y por qué esperarse hasta el final? Cuando la cuenta pública, ustedes saben que es sólo un trámite administrativo de rendición de cuentas, pero que el proceso de la información se genera a más tardar mes a mes. O sea, mes con mes los contadores ya deben de presentar sus estados financieros al honorable Cabildo, al presidente, por supuesto, a la sindicatura, al tesorero, al secretario de finanzas, porque requieren tomar decisiones. ¿Decisiones? ¿Y por qué? Bueno, la decisión ya está tomada desde un principio cuando tenemos un plan municipal de desarrollo y en función del plan municipal tenemos un programa operativo anual, derivado del programa operativo, sabemos cuáles son los recursos humanos, humanos, materiales, financieros que se requieren para cumplir las actividades que generen bienes o servicios dedicados a la sociedad, que cubren un objetivo muy particular, pero que en suma logran un objetivo específico. Ese objetivo específico se ve plasmado en los documentos que ustedes tienen que generar. Desde el año pasado, un ejemplo, el presupuesto de egresos para este año lo remitieron con oportunidad, ¿y qué mandaron junto con el presupuesto? Pues el programa operativo anual. Ahí ya señala todos estos elementos, sí o no. Ya los deben de tener ahora. Los tienen que mantener actualizados y sobre todo comunicados hacia todas las áreas. Si no los logramos comunicar, cada quien va a poder hacer las cosas como cree o piensa que deben de hacerse, pero no se logra una articulación. Pero bueno. ¿Por qué esperar entonces hasta el fin cuando la información que se tiene para la toma de decisiones se presenta mes a mes? Lo hemos mencionado en otras ocasiones. ¿Cuándo tengo que mandársela para que la verifique sindicatura? ¿Cuándo tengo que mandársela para que la autorice? Las personas que tengan que autorizarlas. Un ejemplo, contralorías internas. De los pocos que tenemos, ¿todavía hay algún ayuntamiento que no tenga un área de contraloría interna? O sea, los órganos internos de control que tienen funciones muy particulares. ¿Todavía tenemos algunos áreas que no tienen? Bueno, contraloría, por supuesto, no puede llegar y nada más llegar y decir, a verdad, quiero las pólizas. Bueno, requiere un proceso para que ellos también puedan hacer su función de verificación, porque tienen atribuciones también de revisar, también pueden auditar de manera interna sus procesos, su gestión, en miras al cubrir las atribuciones y finalidades para el que fue creada esa unidad administrativa. Sí o no, entonces, tiene que planearse con qué tiempo y con qué periodicidad se requiere hacer todo esto. Bueno, los lineamientos que ustedes están recibiendo, la ley nos señala que los emitimos, porque es una obligación entregarlos. Sabemos, ya lo hemos mencionado, la atribución del órgano de fiscalización, porque la tiene el Congreso del Estado para fiscalizar las cuentas públicas, ya no vamos a mencionarlo, solo lo recordamos que ustedes tienen la obligación de entregar cuentas e informes, la falta de la entrega de las mismas, implica la generación de sanciones, son aspectos que es lo que menos se busca, tener que sancionar a un servidor público, porque el pago de las sanciones no es con recursos del ayuntamiento, sino que son con recursos personales. Pero, ¿y por qué sancionar? Porque la ley obliga al auditor del Estado, al auditor superior, aplicar sanciones, lo obliga porque no es una opción que sancione, es una responsabilidad que incurriría si no aplica las sanciones a los entes públicos que incumplen con entregar su informe financiero. Por eso, si alguien entrega sus documentos al día siguiente, fuera del plazo establecido, de entrada ya tienes una sanción. Además, que si lo requieren y lo aperciben para que la entregue por incumplimiento y no lo hace, se puede hacer acreedor a otro tipo de sanciones, pero bueno, no vamos a entrar a eso porque es lo que menos nos interesa, porque nos estamos promoviendo y buscando entregar las cuentas públicas en términos adecuados. Bueno, estos lineamientos se tienen que atender y observar de manera obligatoria. Pero importante, el marco normativo sólo lo emite el Congreso del Estado. Entonces, ningún ente público puede normar o regular lo que ya está en una ley. Lo que nos toca a nosotros es atender lo que señala la ley y nos dice que la integración de las cuentas públicas que ustedes hacen se tiene que hacer en términos de lo que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera y los lineamientos que emite la auditoría del Estado. Nuestros lineamientos lo que hacen es recoger lo que trae la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera y los utiliza como documentos base. Los estados financieros básicos, estados de situación financiera, de actividades, de variaciones, las notas a los estados financieros, la información presupuestaria del ingreso y el gasto, la información programática de los recursos federales y la información del desempeño que se requiera. Bueno, todo esto también lo vemos traducido en diversas obligaciones que ustedes tienen. Recordemos que ya han tenido la experiencia de subir la evidencia del cumplimiento de su, la evidencia del cumplimiento en la atención de la Ley de Contabilidad Gubernamental. La Secretaría de Hacienda en conjunto con la Auditoría Superior de la Federación generan un portal para que ustedes suban esta información. Ya vamos en la evaluación del tercer periodo del 2013. O sea, la del segundo lo hicieron a mediados de septiembre, la del tercero ya lo hicieron como en noviembre. Cada uno de ustedes tiene el password, la clave de acceso para acceder a este sistema. El mismo sistema les permite bajar los manuales, toda la documentación que les saben ustedes qué es lo que se tiene que remitir, cómo se les evalúa y de qué forma ustedes realizan esa función. A nosotros lo que nos toca es validar que lo que remiten pues sea lo que está obligado. Es un proceso un tanto laborioso, nos toma a veces un poco de tiempo y se requiere de hacer un esfuerzo adicional para poder cubrir con esto. Pero bueno, la cobertura que estamos alcanzando hasta el tercer trimestre es bastante buena. Ningún ente público quedó fuera. Logramos el 100% de lo que nos reporta en el portal de internet. Todos los entes públicos participaron y es muy importante no bajar la guardia y ahorita que viene la evaluación del cuarto periodo en este mes porque sabemos que se hace trimestral y se tiene un mes posterior al cierre del periodo para subir su información entonces ya tenemos los tiempos muy encima. Estos reportes que nos mostraron pues un nivel de calificación bajo a nivel estatal. En el estado se evaluaron los poderes los órganos autónomos y los ayuntamientos. Para el cuarto periodo va a incluirse también ya a OPDES y se va a incorporar así a la totalidad de los entes públicos. No se alcanza a ver, vemos que en ayuntamientos sí está grave o bastante grave la situación que prevalece en materia del cumplimiento de la ley de contabilidad. El que en los ayuntamientos con más de 25 mil habitantes tengamos un cumplimiento del 26 nos pone en una calidad y los ayuntamientos que tienen entre 5 y 25 mil habitantes que son 46 municipios con un 17% pues sí nos pone en una situación de evidencia de rendimiento muy bajo a nivel nacional. Si tratamos de ver estos resultados pues vamos a ver que hay entes ese es un ejemplo traté de buscar casos que fueran los mejores me dio mucho trabajo porque estoy encontrando que casi todos se califican bien o sea el llenado del primero les preguntaron ¿cómo cumples tus obligaciones? y todos pues perfecto tenemos casos que tienen al 100% pero el problema fue cuando nos mandan la información y se les evaluó y dicen no pues lograste poco un 20% ¿tienen ustedes un plazo para aclarar para solventar para subir la información correcta? pues la mayoría no lo subió son pocos los que lograron subir esos porcentajes entonces esto nos está pensando en que tiene que existir el compromiso del ente público para hacer que quien se encargue de estas funciones y estas actividades se ponga las pilas y realmente cubra sus funciones sabemos sabemos que algunos entes públicos tienen el apoyo de asesores externos no vemos donde esté reflejado el resultado de dichos apoyos porque cuando vemos el nivel de cumplimiento y la situación está de esta naturaleza pues ahora entendemos por qué ustedes de inicio dicen si estoy al 100% estoy al 98% y en la evaluación salgo reprobado porque ustedes preguntan y dicen estoy bien pero en la realidad es otra las cosas que hablan entonces aquí la recomendación es vean cómo está su ayuntamiento entren al portal están los 81% pueden ver en dónde está mal o dónde está fallando o dónde se tienen las calificaciones para que ahí obliguemos a la persona que digo obliguemos porque como servidores públicos estamos teniendo una responsabilidad nos dan la confianza de trabajar bueno pues si me dedico a algo pues ahora desquito mi función si tengo a un despacho externo ahora sí que con más razón porque si se contrata es porque tienen en teoría una mayor capacidad o experiencia a eso se dedican pues imagínense vas a ver un médico para que porque tienes una molestia y te receta cualquier cosa que tú sabes que te cuesta un trabajo conseguir el recurso para comprar la medicina pero y no te alivia y sigues peor y sigues mal y sigues mal ¿qué haces? ¿recomiendas al médico? ¿lo sigues yendo a ver? como que haces algo ¿no? pero el médico todavía va y le dice oiga sigo mal y el médico no te da no te cambia la medicina te sigue diciendo no mire es por estrés porque ahora todo es por estrés y le echan la culpa a la esposa ¿verdad? no tiene que existir un cambio cambio en el aspecto de actuar generar una acción para decir solucionamelo las guías de cumplimiento ya lo habíamos dicho buscaba eso oye no lo tengo cubierto bueno está bien pero ponme la fecha dime para cuándo lo vas a tener y hagamos el compromiso para verificar si en la fecha que sea razonable ya lograste completar lo que te hace falta lo dijimos hace seis meses más o menos que nos reunimos para la plática del primer informe semestral las cosas creo que han avanzado sí se ha logrado algo muy importante pero los resultados hablan por sí solos ¿qué hace falta? que el proceso administrativo el proceso en el que intervienen las áreas de la administración municipal pues sepamos todos qué es lo que hay que hacer cuándo hay que hacerlo a quién le corresponde verificarlo que se verifique y que se dé una retroalimentación a lo que está establecido aquí a pesar de que ya parece mentira pero hay quienes todavía no tienen sus manuales de organización autorizados su normativa interna no está aprobada entonces eso también complica mucho entonces partamos de que toda la planeación requiere contar con los mecanismos que estén sustentados con la evidencia suficiente y de esta manera buscar que las áreas estén coordinadas y eso ayuda a quien tiene que estar dirigiendo y encauzando las funciones pues se hagan de una mejor manera ¿para qué? para poder comparar los resultados obtenidos contra los esperados si nunca comparamos si nunca evaluamos si no medimos cómo se hicieron las cosas respecto a un parámetro las cosas van a seguir haciéndose 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 pero si no las medimos no hay manera de mejorarlo dicen que lo que no se mide no se puede mejorar ahora lo mides y ya supiste que está mal y no haces algo es como no hacer nada si ya sé que estoy mal pero pues así me lo entregaron no ese es el compromiso como servidor público y ese es el compromiso que hacemos con los funcionarios de la administración municipal que tienen en nosotros las confianza y que nos llaman para colaborar en el ayuntamiento lo menos que podemos hacer es defraudar la confianza de los altos mandos del ayuntamiento y qué hacer ponerse en una en un canal dice ponte en modo fiesta aquí es ponerse en modo acción inmediata bueno los tiempos los horarios que se tenían que se tenían establecidos tuvieron un pequeño cambio se modifica nada más de que ahora va a ser de las 8 a la 1 de la tarde para que ustedes tengan a bien entregar esta cuenta pública el último día tiene otro horario pero pues no lo vamos a mencionar porque no tiene caso considerando que vi que algunos ya tomaron nota de que se van a programar de de no entregarlo el último día para nosotros es de las 8 a las 13 horas todos los días pero bueno les pueden avisar a alguien que para que no les explote la bomba que el último día está abierto de las 8 a las 19 horas para recibir la cuenta pública por supuesto que ahí nos quedamos hasta que amanezca pero para que entre la cuenta a la puerta del órgano hasta las 19 horas ¿qué les pedimos que venga como parte de la cuenta? pues primero que los servidores estén acreditados porque luego llegan y no está acreditado que se entregue la información respetando el orden nosotros tenemos que verificar y si viene desordenado pues nos tardamos o se tardan ustedes en andar buscando el documento sí, sí venía yo me acuerdo que lo vi espérenme lo busco no, no, no eso era hace varios años ahorita ya se tiene que entregar en estricto orden si hay un documento que no aplica se le pone el folio el oficio en el que nos indican por qué no aplica pero ahí está que los documentos vengan firmados escaneados con firma todavía recibimos archivos digitales que se imprimieron se escanearon pero no tiene la firma entonces los documentos pdf todos los documentos que se requieren impresos en la cuenta ustedes los escanean y no los presentan en un archivo pdf entonces este verificar que contenga todas las firmas de los servidores luego ponen firmas sí pero faltan las de algunos entonces no se explica uno cómo se dio la coordinación para poder cubrir este aspecto repetimos que se debe de incluir una leyenda en los estados financieros esto ya lo contempla la ley desde 2009 pero recordemos que la leyenda nos dice que tenemos que anotarla porque es un compromiso que nosotros estamos asumiendo al señalar que bajo protesta de decir verdad declaran que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y que son responsabilidad de su emisor cuando dicen ustedes que son razonablemente correctos es porque se les da un nivel de confianza alto que lo que está ahí cualquiera puede decir que está hecho con base a normas de contabilidad en el que la información que nos presentan es la relevante es la pertinente es la útil pero que es confiable y que es la que ustedes utilizan para tomar decisiones pues verificar que no se vaya a ir documentos en el que no pongan el periodo el periodo cuando hable del semestre pues recordemos tienen que poner de julio a diciembre y en la cuenta pública de enero a diciembre para que no se vaya a ir por ahí algo sin poner el periodo y verificar que toda la documentación esté foliada cuidado a las personas que le encargan foliar porque a veces se pueden ir hojas sin foliar o de repente nos vemos que ponen bis 1 bis 2 bis 3 hasta bis 8 pero no entendemos porque no se ha hizo el foliado de manera adecuada entonces hay algo que hay que tener que cuidar que los archivos digitales pues estén perfectamente identificados y que estén ordenados como se les solicita que los legajos vengan separados para que se facilite el proceso de la revisión y los demás requisitos que establece el lineamiento como pueden ver ustedes ya hay más personas les comento en sus documentos les dejaron por ahí una hojita en el que nos pueden hacer sus planteamientos sus preguntas sus comentarios todo lo que quieran menos quejas del expositor para que después del receso los podamos atender reafirmamos que cuando no aplica algo no tienen la obligación de entregar todo pero si no aplica un favor y lo insistimos pongan porque no les aplica determinada información en la entrega de la cuenta y del informe hemos hecho uso de un oficio hemos estado durante varios años proponiendo a ustedes este formato por supuesto que es una propuesta porque a fin de cuentas el presidente municipal es el que está firmando él decide qué es lo que nos dice y cómo lo dice por eso es una propuesta la propuesta es sigan utilizándolo porque ya este ya contiene el nombre correcto de la entidad en un principio mencionábamos perdón que lo vuelva a repetir la auditoría superior del estado de guerrero opera a partir del primero de enero del 2018 por eso cualquier documento que ustedes tengan a bien emitir no podrá ser turnado si dice auditoría general del estado porque la auditoría general operó del 2003 al 2017 derivado de una reforma constitucional tenemos una nueva ley la ley 468 pero en los transitorios de la ley nos dice que la cuenta pública del 2017 se tendrá que fiscalizar y atender en términos de la abrogada 1028 la 1028 nos dice que la cuenta pública se debe de entregar a más tardar el último día del mes de febrero perdón que lo vuelva a repetir pero ya vemos un escenario con más personas y para que estemos en el mismo canal porque la auditoría para los siguientes eventos toman en cuenta de que vamos a empezar con las personas que estén y a veces la parte inicial es donde uno va señalando algunas cosas relevantes el nombre del titular también tengan cuidado de que cuando lo pongan no le pongan algo diferente al que le corresponde en términos del marco normativo el titular del órgano de fiscalización es el auditor superior del estado decíamos que el nombre es diferente no sólo el superior sino que también se le agregó la palabra de guerrero el nombre oficial del órgano de fiscalización es auditoría superior del estado de guerrero porque así lo establece la constitución entonces recordemos verificar que también en este oficio los datos que ponemos del número de cajas de discos de legajos sea el correcto imagínense le estamos pasando a firma al presidente el presidente está confiando en la información que le estamos dando él no va a ir a contar a ver si efectivamente son tantas cajas o tantos legajos lo que no entendemos es por qué el oficio dice una cosa y lo físico al momento de estar recibiendo la cuenta trae otra pues como que algo pasó entonces cuidar esa partecita porque no es congruente que un documento oficial formal tan importante como este del oficio de entrega no corresponda no coincida con los datos que traemos en el acta de entrega recepción en el foliado mantenemos la misma mecánica iniciamos por bloques iniciamos foliando desde el uno por cada uno de los aspectos que venimos manejando las pólizas también inician desde el número uno por bloques y se mantiene el foliado de las pólizas durante todo el año la identificación de los discos se mantiene igual tenemos identificación de los discos para el informe financiero en la parte de lo que es de excel y pdf se tienen que separar para la cuenta pública se mantiene también una separación de la información que nos presentan en excel y este mismo documento que está en excel después de que lo firman lo escanean y lo convierten en archivo pdf y es el que nos presentan en su respectivo disco como pueden ver para la información contable general presupuestaria se maneja un solo disco pero a veces los ayuntamientos que manejan mucha información un solo disco no es suficiente para que quepa todo entonces lo que les recomendamos que es que no se debe perder el número del disco pero que si pueden identificar cuantos discos corresponden a ese tipo de información un ejemplo el disco uno de tres el dos de tres el tres de tres recomendable que usen etiquetas adheribles para poder poner la información pueden usar desde powerpoint hasta los mismos software que vienen en los paquetes de etiquetas adheribles bueno entonces les pedimos ojalá y nos puedan hacer el planteamiento de sus preguntas a este número que tenemos de whatsapp va a estar abierto hasta el día lunes pero recordemos que pueden hacer uso de él ahorita con la finalidad de poder hacer el comentario y que lo que platiquemos para uno quizás a otra persona le puede estar funcionando mucho mejor preguntábamos hace rato si hay alguien que le haga falta contar en su estructura orgánica con un órgano interno de control con una contraloría interna recordemos que la constitución en su artículo 178 nos dice que los ayuntamientos tienen la atribución de establecer así lo establece lo señala establecer sus contralorías internas en términos del marco normativo y que dichos órganos pues tendrán autonomía técnica y de gestión porque es tan importante contar con un órgano interno de control pues porque son unidades que ayudan a la verificación y al control de la gestión de cada unidad administrativa del ente realizan funciones de auditoría interna queda en casa queda entre ustedes y buscan estar haciendo las mejoras continuas a los procesos pero además si se requiere sancionar si se requiere tomar medidas que promuevan la mejora pues también es un área que tiene ese tipo de competencias veamos algunos de los aspectos que es muy común que nosotros observamos en cuenta pública vamos a tomar los rubros principales rubros del estado de situación financiera primer rubro efectivo y equivalentes antes hace muchos años los servidores públicos iban a algún lado y iban acompañados de personas que se encargaban de pagar llegaban a un lugar y págale a ver se me antojó de ir a tal lugar págalo cómpralo mira que bonito está ese pantalón y camisa pues debemos estar presentables pues cómpralo págalo y lo que pensábamos que era necesario pues para eso estaba el dinero para poder aplicarlo de manera adecuada las cosas son diferentes actualmente los recursos públicos deben de ser manejados única y exclusivamente para el fino propósito al que están destinados para ello entonces contamos con áreas especialmente establecidas y que son las que se encargan de realizar los pagos el área de caja aunque no tengamos recepción de recursos vía predial otro tipo de impuestos pues si tenemos alguien que se encarga de realizar de realizar los pagos y que no puede ser alguien que sea del área contable porque existe incompatibilidad de funciones pero la pregunta va en este sentido primero tenemos establecidas nuestras políticas de ingreso y gasto y si están establecidas están autorizadas porque si no es un factor de riesgo sino entonces cómo saber que el dinero que está en caja está bien manejado contamos con los fondos fijos de caja que son suficientes o creamos fondos de fijo para cada unidad a la que se nos ocurra porque supuesto que no no puede haber dinero disperso porque entre más esté eso corremos más riesgo conclusión se requiere contar con un área de caja para cubrir los pagos menores pagos menores porque los demás pagos tenemos la obligación de realizarlos a través de cheque o en su caso todo lo que son recursos federales tenemos la obligación de realizarlo a través de transferencias bancarias ¿ok? no se puede estar comprando a un proveedor por pedaz por facturas fraccionadas si te fraccionan ya no es un pago que se pueda cubrir en efectivo tendrías que juntar tus compras realizar el proceso correspondiente y pagarlo a través del cheque o transferencia pero lo importante que lo que está en caja realmente sepamos que está a disposición del ente público está bien manejado para eso requerimos establecer cada cuando se realizan los arqueos por supuesto que los arqueos siempre tienen que ser sorpresivos porque si a mí me avisan cuando me vas a ir a revisar nunca voy a tener diferencias y si existen diferencias tanto es malo que sobre como es malo que falte no se trata de buscar chivos expiatorios pero debe de existir un uso adecuado y razonable de los recursos financieros otro de los rubros que son bastante observables es el de bancos pues ahí se concentra prácticamente todo lo que el ente público recibe y abren tantas cuentas de bancos como el mismo marco normativo se los obligue porque requerimos contar con una cuenta específica y porque para control se nos facilita pero también no abrir cuentas de bancos para cada cosa sólo lo que el marco normativo nos establezca porque también de repente vemos que hay transferencias y préstamos internos de manera importante los fondos federales no se pueden estar distrayendo para otro fin si ustedes por ahí se tuvieron que recurrir a este tipo de trámite para cubrir una obligación es que bueno pero cabe señalar que tienen la obligación de reintegrarlo a la brevedad y el regreso del recurso tiene que hacerse además con los rendimientos financieros los intereses llámese así de una cuenta a otra o sea si del fondo tres vamos a pensar tomaron para el fondo cuatro pues cuando se le regresa el dinero tiene que ir más los intereses o sea fondo tres es el de fondo de deportaciones para la infraestructura social y el fondo cuatro de deportaciones por eso perdonen este bancos sabemos y ahí no tenemos problema nos hacen la conciliación mensual perfecto el detalle que observamos es las partidas que están en conciliación o sea no siempre coincide lo que dice el banco con el que traigo yo en la cuenta pero si existen diferencias pues estas tienen que ser investigadas aclaradas justificadas y corregidas para eso es esa conciliación lo que no se entiende es por qué mantienen partidas de conciliación añejas más de tres meses es impensable que eso suceda hablan mal de las personas que realizan una contabilidad entonces pues quien le toque revisar esto pues ayúdenle al área contable diciéndole oye pues no te veas mal porque ahora me vas a hacer ver mal a mí si yo firmo esto todas las partidas tienen que depurarse hay quienes dicen es que ya tienen años y porque yo vengo entrando ahí lo dejo no no puede ser tampoco se trata de cancelarlas nada más por cancelar porque realmente son recursos financieros que pudieron tener un mal registro un error y se tiene que verificar aclarar para poder hacer el proceso contable correcto la invitación es no dejen partidas en conciliación con más tiempo de lo que sea razonablemente adecuado y que las conciliaciones realmente sean bien presentadas con la evidencia que ustedes nos entregan generalmente otro de los rubros que vemos que tiene bastantes problemas y muchos es el de cuentas por cobrar si sabemos que ningún presupuesto puede contener recursos para ser destinados a ser prestados ningún presupuesto puede señalar que el recurso se lo vas a dejar para que el contratista los compruebe después no si tú le diste un anticipo el testado una factura y ya tú realizaste el trámite contable que corresponda no puede haber préstamos a funcionarios empleados que queden de un año a otro ningún presupuesto contempla que el dinero lo tienes para prestarlo ni siquiera a un trabajador entonces ¿por qué tenemos partidas que muestran estos saldos? ¿saben lo que sucede para la auditoría? le facilitan la chamba porque nada más con ver el estado financiero de cajón dice agárrate todo el rubro que traigas en deudores sabemos que te lo voy a observar es de cajón ahora el problema es solventarlo porque tienes que comprobar que el recurso que estés presentando en una solventación es el de ese año y no es el del año siguiente entonces está ahí de pensarse que se nos queden saldos a comprobar sobre todo cuando llega a suceder diste un recurso a comprobar a alguien pero como no hay una política que me obligue a cobrarse y estar encima para que lo compruebe resulta de que esa persona tuvo un mejor ofrecimiento se salió de trabajar de la auditoría del ayuntamiento y ahora para que le paguen pues ya no está trabajando y lo que nos dicen es es que ya no trabaja ¿saben que existe responsabilidad de alguien? alguien tiene que pagarlo ¿quién tendría que ser? ¿el presidente? pues él no se encarga de eso ¿síndico? pues no tampoco él tiene otras funciones ¿de obra? pues tampoco pero ¿qué creen? son los que van observados en el pliego señores si tengo un proceso establecido lo que tengo que hacer es verificar que se dé para esto importante que los procedimientos establezcan con qué documentos yo voy a ampararme los gastos a comprobar que tengamos establecido una política para saber con cuántos días dispone la persona para comprobarlo y si no de inmediato empiezo a realizar las funciones de gestión claro no se trata de estar encima de las personas sino hacerles saber que tiene que cubrir con una obligación si te dieron un recurso tú tienes la obligación de presentar una factura y presentar las facturas hacia el área correspondiente debidamente autorizado dentro del tiempo establecido ¿cuántos gastos a comprobar tenemos para viáticos y que no se comprueban? ¿se puede meter un gasto sin una factura? pues no no sirve de nada que digan ahí está el recibo que se fue de viaje para un trámite por supuesto justificado por supuesto que sí se dio pero no puedes presentar un gasto con un recibo de egresos por supuesto que sí lo puedes hacer para determinados conceptos un taxi que a lo mejor no tienes el Uber porque ya el Uber ya está de factura para muchas cosas ya tenemos todo al alcance de la mano porque la tecnología no los provee vas a alguna comunidad alejada y no te dan facturas bueno justificas y señalas por qué no conseguiste la factura pero son cantidades muy específicas y deben de estar bien marcadas bien señaladas no todo el concepto del gasto lo importante es el momento de que si por alguna causa alguien todavía tiene partidas por comprobar del 2017 pues como que nos estamos tardando porque es algo que hay que recuperar y depositarlo en bancos y meterlo como notas mi sugerencia métanlo como notas a los estados financieros señalando estas partidas que tenemos por comprobar se realizó la recuperación en el 2018 en tales fechas aquí está la evidencia bla 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 y por lo menos ya muestra que hay un avance es más para informar pues quizás no en estos casos no es más para cuidar que la la responsabilidad no se nos vaya a quedar el control de las cuentas por cobrar en su conjunto se tiene que ver con mucho cuidado para eso contamos con una herramienta muy útil la antigüedad de saldos un documento que nos permite saber cuánto es el monto total de los recursos que están involucrados por comprobar si este monto coincide puedo confiar en toda la información que viene ahí si no coincide con los estados contables pues no le puedo creer ¿verdad? tiene que ser idéntico y esto lo señalamos no sólo para este documento para todos los reportes tiene que verificarse que correspondan con los registros contables tenemos una contabilidad que genera el sistema de contabilidad gubernamental pero también tenemos una contabilidad administrativa o sea los reportes extra libros que tenemos en el sistema pero que están directamente vinculados y que sirven de apoyo o sustento a la información que estamos remitiéndole a los servidores públicos que toman las decisiones que vamos a hacer con esta antigüedad pues verificar que no tengamos movimientos con más allá del plazo que nosotros consideremos que es razonable no entendría por qué haber vencimientos a mucho tiempo la política que ustedes establezcan es recomendable que si alguien no se le dificulta comprobar y no quiere y es a veces difícil pues se verá sujeto a una de dos no le puede seguir dando recursos o puedes hacer un cobro por otra vía hasta por el descuento directo es lo que menos se busca aquí lo importante es hacer el convencimiento a la persona que tiene que realizar lo que está obligado ojo con ese rubro por favor porque es de cajón que se los observan y es bastante problemático el que ustedes puedan desvirtuar cualquier tipo de daño o sea estos saldos que quedan en sus estados financieros son automáticos de daño patrimonial y son los que se van a los procesos resarcitorios así en automático y como ustedes mismos justifican que el recurso lo recibieron lo entregaron y que no está comprobado porque hasta la misma cuentabilidad lo dice gastos por comprobar deudores diversos y las normas de información financiera nos especifican para que se usa este rubro por favor los recursos que se queden ahí son para que ustedes los tengan que pagar de una u otra forma estén o no estén en el ayuntamiento los activos del patrimonio los activos que sirven para que funcione la administración pues deben de estar perfectamente identificados deben de estar mostrados en la contabilidad de una manera correcta aquí lo importante hagan la conciliación de lo que dice su inventario de bienes patrimoniales con lo que trae la contabilidad pero muy importante atender los lineamientos que emite el CONAC porque el CONAC nos habla de cómo hacer la verificación de este patrimonio nos señala qué es lo que se debe de registrar y también que se debe de reconocer en la contabilidad la pérdida del valor de estos bienes por el transcurso del tiempo o por su simple uso si ustedes compran un vehículo en una agencia al día siguiente si lo quieren vender a otra persona ya no les cuesta ya no lo se lo compran al mismo precio dicen no es que ya tiene otro valor por el uso al día siguiente si su vehículo tiene cuatro años todavía logran venderlo muy bien cinco años que tienen el vehículo su valor en libros prácticamente ya es cero sin embargo tiene un valor de reposición valor de mercado valor de vida útil son los parámetros que nos dice la ley la normativa del CONAC que debemos de atender para hacer el reconocimiento de nuestra contabilidad de dicha información ¿y por qué? porque los principios los postulados de contabilidad nos hablan de que se debe de atender en los términos que mostremos información que sea útil relevante y atender los principios de revelación suficiente o sea que muestren todo lo que se tenga que mostrar y todo lo que sea importante la importancia relativa es necesaria quien no deprecie los activos está incumpliendo con una parte de la norma y lo puede hacer apoyándose con los porcentajes de depreciación que el mismo documento del CONAC emite es muy común ver que también en una parte de los activos no registren el importe de los pagos que se realizaron para adquirir software todo lo que tenga que ver con propiedad intelectual y que ustedes hacen un pago es un activo pero no se puede manejar como un mobiliario como un equipo por eso se le llama intangible pero tiene que ser registrado en la contraria porque es algo que dispone el ayuntamiento para poder operar un ejemplo las licencias que tengan en cualquier equipo de cómputo tienen un valor quizás ya va implícito cuando compraron la computadora si ya viene el software incluido en la computadora por supuesto ustedes no pueden registrar ese intangible ya va implícito yo hablo cuando tienen que comprar una licencia y agregársela al equipo de software un ejemplo compraron el sistema de contabilidad gubernamental ese hay que registrarlo a menos de que haya sido el que está dando a Sofis veo que hay 50 ayuntamientos que recibieron capacitación de este de este sistema y no sé si lo estén utilizando o no pero ese era gratuito hasta donde yo sé nosotros en la AGE estamos utilizando el SAC el que emite Indetec porque es el que a nivel de a Sofis se ha estado recomendando y buscando que se diera mayor capacitación pasando a obligaciones uno de los errores que detectamos que es muy común es el que no se atiende una norma de información financiera muy importante el reconocimiento de la posibilidad de que exista un evento posibilidad de que exista un evento que ponga en riesgo los recursos del patrimonio por una causa ajena al propio ayuntamiento ejemplo más práctico no hay demandas o juicios de cualquier índole demandas laborales juicios mercantiles alguien las interpone en contra del ayuntamiento nadie nos garantiza que nosotros vamos a ganar ese juicio puede ser que lo perdamos ¿verdad? y muchas veces bien o mal todas las demandas nos dicen si son laborales que fue un despido justificado y que la persona trabajaba como esclavo y que le deben horas extras y prácticamente una gran cantidad de recursos que día a día va incrementándose porque en las demandas exigen el pago de los sueldos caídos todos estos montos ustedes los tienen identificados porque en la demanda viene porque sabes cuánto es lo que tendrías que pagarle a una fecha determinada hasta no tener un laudo hasta no tener la resolución de la autoridad competente tú tienes que reconocer a cuánto asciende cada uno de estos casos ¿existe el compromiso de pagarlo? no ¿lo puedo comprometer entonces de mi presupuesto? no pero tu contabilidad debe demostrártelo para que sea como un recordatorio y si tú necesitas tienes la información suficiente para poder tomar decisiones ¿qué te pide que hagas en la contabilidad? los contadores lo saben tienes que registrar en cuentas de orden una identificación en una partida específica que nos muestre cuánto es lo que cada juicio al 31 de diciembre de 2017 me está costando ¿qué hace el contador? actualiza su expediente o sea si no lo ha hecho vamos a pensar que no lo ha hecho a ver tráeme la demanda ¿de cuándo es? de hace tres años ahora ¿qué demandó? empiezas a ponerle cuánto es el monto de cada uno de los conceptos que demandó los sueldos caídos los tienes que computar al 31 de diciembre y empiezas a hacer tu suma y determinas el monto que tendrías que pagarle supuestamente ojo no lo vas a pagar digo el monto que que si el fallo fuera favorable al trabajador hasta el 31 de diciembre en términos de lo que te está demandando representa y eso es lo que cuantificas y eso es lo que tienes que registrar como pasivos contingentes ¿lo hacemos? la mayoría no y por eso es la recomendación por eso es que en este evento en lugar de solo mostrarles el formato pues pónganlo los pasivos estamos buscando no darles la misma plática de lo que ustedes ya saben que tienen que entregar sino reforzar algunos de los aspectos que es importante que sepamos que el que hace la contabilidad si es un interno o un despacho y no lo hace pues por favor ayúdenles diciéndole que se están viendo mal porque como profesionista sabe que lo tiene que hacer y mostrarlo es mejor es que no no quiero saber cuánto es claro que tienes que saber ¿para qué? para conocer en qué te encuentras parado si tienes una bomba de tiempo o no en muchos casos te puede ayudar a tomar decisiones ¿como qué? oye este monto lo puedo cubrir pero obvio busco negociar busco que gane las dos partes determino mi cálculo veo cuánto asciende y si ya tiene algunos años puedo llegar a decirle con el trabajador mira no tiene caso que te esperes otros tantos años no sabemos si lo vas a perder a lo mejor yo lo gano porque tengo todos los elementos si no ya te hubieran condenado al pago pero vamos a negociar y en función de ello buscan en la mayoría de los casos llegar a un entendimiento y tú vienes pagando una cantidad menor a lo que te condenaría cualquiera ¿qué estás haciendo? es como comprar un seguro el seguro que compras de tu carro lo compro esperando no usarlo ¿verdad? pero si se llega a dar un evento en el que pasa algo con la unidad qué bueno que estaba asegurado pero y si no muchas veces dicen no no aseguro porque salen caros sale caro cuando te diste cuenta que sí lo necesitabas y si no hasta dices soy bien listo porque ese dinero se hubiera ido a la basura mira ni me pasó nada en todo el año pero no puedes estar corriendo riesgos entonces la toma de decisiones va en función siempre de un riesgo y es algo que tenemos que tener presente en muchos de los casos en los que nosotros tomamos decisiones otro de los aspectos muy importantes es tener la evidencia de aprobación en los documentos que manejamos es muy común que nos entregan documentos de su normativa interna y que no están autorizados ojo cuando decimos que no están autorizados no estamos diciendo que le faltó la firma de alguien nos referimos a que no viene autorizado por el área la persona que tiene la atribución de emitir ese documento una normativa interna quien la puede emitir pues quien tenga la atribución si hay cosas que tiene que autorizar el cabildo municipal pues es el cabildo a través de las actas que nos presentan quien puede realizar un proceso de normativa interna algunas otras cosas las puede realizar de manera muy particular cada unidad administrativa un ejemplo puede una unidad tener un código de conducta específicamente de tu área sí el código de conducta de la regiduría tal el código de conducta de la sindicatura el código de conducta de la tesorería pero ojo tenemos un código de conducta municipal que es muy general y que es el que regula a todos esos códigos de conducta de los que yo hablo no pueden contravenir no pueden ser diferentes no pueden ir en contra no pueden chocar con el superior solo muy específico algunas cosas que adicional quisieran ustedes regular como aquí aquí se saluda de beso y abrazo ah bueno o no se fuma no se pone música bueno al fumar no porque ya está por ley no se pone música no se permite venir en chor no se ¿sí me explico? cosas que a lo mejor el código de conducta institucional no establece ¿quién tendría que señalar el código de conducta del ayuntamiento? puede ser el presidente porque no tiene un marco normativo que le obliga a que sea el cabildo ojo la AGE muchas veces pide dame tal documento dame lo autorizado y esto recordemos que nosotros tenemos que actuar en términos de lo que nos marca la ley si la ley no te obliga a algo pues tampoco estás obligado a entregar lo que te están pidiendo en términos muy precisos en función de ello es el comentario ¿para qué? para que veamos que si me piden algo no es con el fin de pensar que lo voy a utilizar y que me es útil y necesario para los propósitos que requiero ¿para qué nos sirve el contar con la información debidamente autorizada? para que sean como unos candados en algunos aspectos nos permite señalar hasta aquí puedes llegar no puedes hacer esto no tienes que ir más allá de lo que te marca la propia ley nos permitimos poner a consideración de ustedes un ejemplo de un documento que internamente maneja la auditoría general del estado queremos hacer nada más el ejercicio es vean que trae la firma y la rúbrica esos son los documentos que utilizamos en unas actas ¿para qué usamos esto? para poder identificar en algún documento las rúbricas que vienen en legajos que vienen compuestos por varias hojas en las actas de cabildo si uno se tiene que firmar al margen y al calce y de repente son muchas las personas que firman en el acta pero es muy común que una persona tenga una firma que no se parece a la rúbrica el detalle es ¿cómo sabemos de quién es la rúbrica? no estamos obligados a saber de quién es la persona que la puso supo recomendación en alguna parte ustedes deben de tener un registro de firmas que contenga la rúbrica porque si no entonces este es nuestro ejemplo aquí solamente hay una firma que sí se parece a la rúbrica las otras nada que ver a dos sí se parecen pero las otras nada que ver y en los ayuntamientos no sucede vemos actas y todas las hojas con una palomita una rayita una crucecita pero de quién es pues no sabemos no hay problema si el número de firmas coincide con el de las rúbricas pero cuando faltan rúbricas en el acta en el documento ya no sabes ni de quién es y sí o no los secretarios cuando tienen que estar en una sesión de cabildo todos tienen que estar firmando o a lo mejor se las pasan después pero cuando se levanta en ese momento tienes que estarte poniendo atento para ver a quién le entregaste y a quién te hace falta o a veces aunque le entregues todo el legajo quien está firmando pues tiene también distracciones porque le están llamando o está atendiendo otras cosas y a veces no se da cuenta y se le pasaron algunas hojas y tienes que andarle oiga me faltó una firma entonces con consideración cuiden tener ustedes control también de las rúbricas y de preferencia tenerlos perfectamente identificados entrando en materia del informe financiero ¿qué cambia esta plática respecto al de años anteriores? el que si ustedes pueden señalarlos en nuestras preguntas entramos a los formatos en particular ¿sí? traemos la lista de los formatos tenemos la relación es lo que hacíamos antes ya vemos más gente vuelvo a hacer el comentario los lineamientos del primer año los presentamos mostrando todos y cada uno de los formatos en el segundo año ya nos abocamos a ver algunos problemas en el llenado de los mismos dudas aclaraciones sobre los formatos en sí ahorita lo que buscamos es que ustedes nos digan si tienen algo en particular para entrar a verlo para no tener que volver a hacer la práctica un tanto tediosa un tanto infructuosa de ponernos a leer algo que ustedes lo tienen a la mano que ustedes es lo que van a estar viendo no ahorita sino de aquí a que tengan integrada su cuenta pública y van a tener que estar palomeando para ver qué es lo que me está pidiendo y ojo muy importante los lineamientos del año pasado respecto a este cambiaron en orden de colocación de mucha información o cambian en el número del anexo o formato que corresponde por decir algo concentrado de nóminas si antes era el formato N20 ahorita puede ser el N40 dices híjole apenas estaba familiarizándome es que no buscamos que te familiarices con el número sino lo importante es el contenido el nombre del documento por eso es que no nos preocupó mucho esa parte de tener que presentarlo de una manera distinta y si se hace un cambio de veras que es con el ánimo de facilitar y promover que esto sea más práctico y más accesible a ustedes entonces vamos a ver ahorita qué tipo de preguntas nos están haciendo hacemos el énfasis de que en la medida que ustedes nos lo planteen pues a nosotros nos dan la oportunidad también de retroalimentarnos en lo que nos ponen la lista de los formatos para si ustedes quieren ver alguno señalo también pueden levantar la mano porque a lo mejor dicen no es que no traje mi teléfono no venía preparado es algo que estamos arrancando como prueba piloto si esto funciona lo estaremos haciendo los demás eventos pero consideramos que ayuda y promueve la participación de ustedes a través de esta herramienta de las preguntas a través de whatsapp bueno mostraremos los cambios del informe financiero del año pasado respecto a este como cuando tu servidor la primera vez que fui a un curso de actualización del colegio de contadores yo estaba muy chavillo y ahí fue cuando me enteré lo que había del año pasado antes de eso dices tú ay es reforma y ni siquiera sabía que esto existía bueno entonces que te hacen en el colegio solo te muestran lo que ya cambió entonces lo que buscamos aquí también es solo mostrarles los cambios que se llegaron a presentar en la integración del informe financiero bueno en información contable primero vamos a mostrar me regresan porque ya me regresé por favor yo me esperé un poquito y no se dio en el informe financiero semestral que cambió del informe financiero semestral en la información contable se está eliminando las conciliaciones bancarias mensuales y la copia certificada de la fianza de fidelidad de los servidores públicos que manejan recursos públicos ¿por qué ya no lo tienes que entregar la fianza al órgano de fiscalización? pues porque ahora el ayuntamiento los entrega al interior de su órgano interno de control ¿verdad? entonces el órgano interno es quien se encarga de ver el cumplimiento de la presentación de las fianzas de fidelidad en el mes de mayo ¿ok? les sugerimos que pongan sus teléfonos en modo vibrador por favor de evaluación al desempeño de evaluación al desempeño se están eliminando algunas cosas del informe financiero semestral como las reglas de operación de programas federales el cuestionario de cumplimiento de objetivos y metas cuestionario en aspecto de transparencia y el del aspecto de participación ciudadana así como la evidencia de evaluación de instancias técnicas independientes así como la evidencia de la difusión de la revisión de dichas dependencias técnicas que se está agregando al informe financiero semestral en materia de evaluación a desempeño respecto al manual de administración de riesgos que ya se venía pidiendo se hace la especificación de lo que debe contener en términos del marco normativo y nos dice que este manual deberá tener la identificación de objetivos evaluación de riesgos priorización evaluación políticas de administración una matriz de riesgos mapas de riesgos niveles de tolerancia entre los principales aspectos de la reducciones de la cuenta pública en la cuenta pública en la información general se está eliminando plantilla de personal ojo vamos a ver que ahorita se le va a agregar algo que va a sustituir a la plantilla se elimina la relación de convenios acuerdos con las distintas instancias de gobierno el listado de los bienes inmuebles destinados a un servicio público la conciliación contable del inventario físico de los bienes patrimoniales y el reporte de baja de los bienes muebles además los inventarios de bienes muebles inmuebles recibidos o otorgados en comodato la relación del equipo de transporte todos estos aspectos del control patrimonial los vamos a ver que se van a integrar en un solo documento más adelante se elimina la obligación de entregar actas de cabildo donde se autoricen modificaciones presupuestarias bajas del inventario o aprobación del programa anual de inversión el informe del estado de demandas o juicios de cualquier índole o naturaleza respecto a los contratos de fideicomisos se elimina toda la documentación que veníamos pidiendo sólo se tiene que hacer una relación analítica de los fideicomisos de la información contable de cuenta pública para los ayuntamientos con menos de 25 mil habitantes se elimina el estado de variaciones el de flujo de efectivo y el estado analítico del activo así como la integración de los gastos por comprobar pero en sustitución de ellos se va a agregar la integración de deudores diversos cabe señalar que gastos a comprobar va implícito en deudores diversos pero si traías algunos otros conceptos que están en deudores diversos no los venían presentando ya ahorita al decir tienes que integrar todo deudores por consiguiente si incluyes gastos por comprobar información contable que aplica a todos los entes públicos y que se está eliminando es el concentrado de nóminas por fondo los comprobantes fiscales digitales por internet emitidos y generados la base de datos relativo a los recursos obtenidos reporte analítico de subsidios apoyos y otorgados declaraciones por entero de impuestos contribuciones y declaraciones anuales informativas a las instancias competentes y el respaldo electrónico de los libros diario y mayor que te genera tu sistema de contabilidad gubernamental en la información presupuestaria para los entes ayuntamientos con menos de 25 mil habitantes en el aspecto del ingreso ya no tienes que entregar la clasificación económica del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos tampoco la clasificación administrativa del clasificador perdón del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos ni la clasificación funcional del mismo para todos los entes públicos en la materia presupuestaria ya no le aplica la presentación de la aplicación de los recursos federales por fondo o programa a nivel de detalle asimismo ya no tienes que entregar los programas y proyectos de inversión respecto a la información programática de obra pública y ahí van a decir los de obra pública antes era donde más nos tardábamos en estos eventos porque nos pedían todo lo que tiene que contar los expedientes unitarios pues bueno en obra públicas tiene una modificación muy importante ya no tienes que presentar la relación de los gastos de todas las obras la cédula del destino de obras y acciones del FIS los auxiliares contables por obra o el plano o mapa del municipio en el que muestren las zonas de atención prioritaria tanto urbanas como rurales eso no quiere decir que no se van a seguir utilizando por supuesto que ustedes lo tienen que mantener en constante uso es la materia del día a día para saber si las obras se están realizando en términos del marco normativo no podemos desatender que todo esto que la auditoría está dejando de requerirte en cuenta pública es porque te lo va a pedir después pero por lo menos en la cuenta pública en los procesos de fiscalización que le permitan realizar la verificación de la ejecución de los recursos destinados a obras y o acciones por supuesto que tienen un papel muy muy importante de ahí que nosotros estaremos realizando procesos de identificación sólo de aquellas obras y o acciones en las que tengamos a bien ir a su ayuntamiento pasar a saludarlos y aprovechamos como para ver que las cosas sí se hicieron en los términos que ustedes lo señalaron y que la sociedad les recibió las obras que estuvieron establecidas en su programa de inversión de obras ¿sí? ¿ok? De obra pública ¿qué se elimina? Expedientes unitarios así prácticamente de jalón se eliminan 69 archivos que contenían toda la información de los expedientes unitarios excepto la relación de aportaciones comunitarias para la ejecución de obra ese quedó ahí de obras relacionadas con otras acciones también se elimina la información relativa al PRODIN a gastos indirectos obras y acciones ejecutadas por causas de fuerza mayor ahí son 11 archivos respecto a la información de los expedientes unitarios en sus 5 bloques perdón es el mismo como pueden ver ya acabamos obra respecto a lo que se elimino ahora no se pongan contentos falta lo que se agregó en obra ahorita sí porque ahorita que ven todo lo que se elimina de desempeño y luego ven lo que se agrega a desempeño bueno desempeño se elimina el programa operativo anual importante tenemos el programa operativo anual que ya lo está pidiendo la auditoría en el informe financiero del primer periodo tú no puedes arrancar en un año si no tienes un programa operativo anual autorizado lo que te están diciendo es es que este ya lo tenía y por eso ya lo contemplo como tal pero si lo sigues manteniendo como reporte del modificado tienes que presentar la evidencia de la modificación de tu programa operativo y tus reportes de avance del programa operativo por eso es que se entiende que esto sigue manteniendo un nivel de importancia muy alto elimina la copia del acta de cabildo de autorización del POA por lo mismo la inversión del fondo o programas en obras y actividades institucionales por rubro de inversión el reporte de la situación de obras por fondo la alineación del plan municipal de desarrollo con el plan estatal de desarrollo el presupuesto del presupuesto basado en resultados se eliminó el análisis de la problemática que se logró detectar que requiere que tú pongas atención para poder identificar hacia dónde canalizas los recursos y en función de ello programas tus actividades se elimina también el análisis que tienes que realizar para poder tener una mejor toma de decisiones y que se llama como análisis de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas y la causa y efectos alternativas de solución la evidencia de implementación del sistema de evaluación del desempeño también se elimina la estructura orgánica del órgano interno de control decíamos ya sabemos que debes de contar con un órgano interno de control bueno y la estructura orgánica pues ya la puedo yo tener a través del portal de internet porque ahí tienes la obligación de presentar toda tu estructura orgánica entonces tampoco tienes que presentar el su programa de actividades el avance del mismo ni las acciones administrativas que haya realizado el órgano de control ya no presentas copia de las actas constitutivas de los comités o consejos ciudadanos vigentes ni el estado de situación financiera ni estado de actividades ni las notas a los estados financieros bueno esto de por sí lo vienes entregando en materia contable eso no te lo puede quitar y por último de desempeño tampoco presentas la cédula de modificaciones presupuestarias el programa de inversión anual de obras y acciones que veníamos pidiendo también con el acta de cabildo ni los reportes de avance físico financiero de obras y acciones eso no quiere decir que no tengan ustedes cuidado de seguir realizando la verificación de los reportes de avance físico financiero es muy importante que estos reportes sean realmente información útil que nos muestre cómo vamos en la ejecución de la obra pública recordemos que obra pública realiza una calendarización de la ejecución por obra y en la supervisión nosotros verificamos que realmente la obra se esté realizando en términos de calidad en términos de tiempo en todos los aspectos que contempla tu presupuesto si tú no realizas un proceso de supervisión verificación constante corre riesgo de que las áreas operativas pues se les coma el tiempo y no logres entregarlas dentro del plazo que tienes programado entonces esta información es de gran utilidad porque ya no tendrías por qué ir a visitar la obra el documento te dice cómo vamos entonces la verificación de la congruencia entre esta información tiene que estar muy apegada a lo que nos esté señalando en la contabilidad se elimina por último la copia de las actas todo lo que pedíamos con copia era certificado se sigue manteniendo que cuando pedimos una copia es certificada pues por la de secretaría correspondiente copia de la aceptación de obras por la comunidad cambios o sea lo veníamos manejando de una forma y ahorita viene de otra en la información contable en la información general primero los inventarios de bienes muebles e inmuebles se presentan en un solo concepto y se presentan como relación de bienes en la obra pública del proceso autorizado de adjudicación de obras se adiciona el detalle de los cargos que tienen los servidores públicos que están al frente de la toma de decisiones y señalando la responsabilidad de dichos servidores en cada actividad ahora sí viene lo más triste lo que se está aumentando en la información general viene un tabulador de sueldos y salarios autorizado como su servidor le ha tenido la oportunidad la suerte de que me invitan a dar estas pláticas hemos dicho que la plantilla de personal no era una copia de la nómina y muchas veces cuando nos ponen nombres de personas como plantilla como parte de la autorización del ejercicio del capítulo mil pues es bastante complicado el poder mostrar todos los cambios y variaciones que hubo en tu nómina durante todo el año señalamos es importante que utilicen un tabulador pues ya la auditoría especial determinó lo que requiero es un tabulador de sueldos se adiciona también la relación de los bienes que componen el patrimonio municipal ahí prácticamente integra todo lo que es el control del activo no circulante activo fijo pues cuando hablamos de plazas autorizadas pues tenemos que ver que viene acorde a la estructura orgánica y que ya ahora ya vamos a poder señalar por puesto cuántas plazas tenemos autorizadas para que podamos incorporarlas a la nómina si un puesto tiene un diferente salario o diferentes prestaciones no lo puedes poner al mismo nivel porque tú tienes que hacer una cuantificación de dichos recursos a nivel anual y del monto que dé de todos los puestos que tienes autorizados es como lo vas a ligar con tu demás información tú vas a poder disponer de los recursos en función de tu presupuesto tu presupuesto va ligado entonces a las plazas y la plantilla de personal ahora sí toda tu nómina pues tiene que estar forzosa innecesariamente acorde a lo que te esté marcando tu autorización y quien lo autoriza el cabildo ese es un pequeño ajuste pero de gran importancia para que ustedes tengan presente cuántas plazas por las máximas ojo máximas de tener autorizadas puedes tener menos sí y ese puesto a lo mejor lo cubres con alguien de otra área o a lo mejor lo tienes pendiente haces un esfuerzo para no contratar más personal porque no tienes todos los recursos suficientes pero no puedes tener más del que tienes autorizado de la información contable se piden las conciliaciones bancarias mensuales eso es algo que normalmente venías haciendo pero te lo venían pidiendo en informe financiero ahora te lo pido ya en cuenta pública de información presupuestaria para los ayuntamientos con menos de 25 mil habitantes también nos tendrán que presentar la evidencia de la publicación del presupuesto de egresos autorizado y para los ayuntamientos con más de 25 mil habitantes en el estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos nos van a integrar también por fuentes de financiamiento importante el recordatorio que hacíamos hace rato todos los reportes de la contabilidad administrativa tenemos que cuidar que correspondan con los que estamos presentando en los estados financieros y sus notas no pueden ser distintos no deben de ser diferentes porque es lo que nos marca la razonabilidad de la información financiera y es lo que los servidores públicos están firmando y declarando bajo protesta de decir verdad que son razonablemente correctos de información a evaluación al desempeño se está agregando respecto del programa operativo anual modificado las especificaciones que nos señala la ley del presupuesto y disciplina financiera del estado de guerrero en qué aspectos en los siguientes se va a agregar lo que tenga que ver con la separación desagregación de objetivos proyectos de recursos indicadores de resultados criterios para la asignación de los recursos que son necesarios para poder generar los bienes o servicios que estén señalados en dicho programa operativo agregan la estructura programática en clasificación funcional del gasto la definición de obras acciones y actividades institucionales la calendarización de la aplicación del recurso las unidades administrativas responsables así como el monto de los recursos involucrados para poder realizar dichas actividades en la evidencia sobre la implementación y desarrollo de la instancia técnica de evaluación se está especificando que deberá integrarse el marco normativo copia del acta de cabildo de aprobación de dicha instancia técnica la ubicación y estructura señalando las funciones el presupuesto de la plantilla de personal su programa de trabajo y los informes trimestrales de dicha instancia técnica vamos a dar lectura algunas preguntas en lo que arranca el proceso protocolario de la inauguración dice ¿qué monto consideramos para la propuesta de inversión del FIS de entrada disponemos de una difusión de los recursos del FIS que se publican en el periódico oficial del gobierno del estado estos los conocemos y no se mueven durante todo el año y sabemos que estamos recibiendo las participaciones durante los diez primeros meses del año este monto es el que tiene que coincidir invariablemente con nuestro programa de inversión anual de obras y acciones pero ojo de repente resulta que nuestro programa no es coincidente no puede ser distinto tiene que estar sujeto a los recursos que sé que me van a asignar este monto no se mueve como si lo tiene participaciones si nosotros no cuidamos que nuestro presupuesto de egresos fuera el mismo con la calendarización de la administración de dichos recursos del fondo tres pues tenemos que hacer las adecuaciones de nuestro presupuesto de egresos continuo leyendo la pregunta ya que mi monto que recibí no coincide con el diario de guerrero quiero pensar que es el periódico oficial ni de la cipso de la sede sol son tres montos diferentes quiero saber el cual que se va a tomar en cuenta pues en mi opinión el que recibes el que recibes es el que está publicado en el periódico pero aquí me dice oye pero es que no es el que no recibí eso a ver de entrada la ley de coordinación fiscal nos dice que los fondos federales son inembargables pero también nos dice que pueden ser sujetos a una garantía de pago y si tú contrataste un crédito con una instancia llámese banobras sería el único mecanismo mediante el cual tú pagas de tu administración pues lo que te hayan prestado no puede ser distinto aquí una situación muy particular que me está diciendo es que sí es distinto bueno aquí las solicitudes hagan contacto con la auditoría especial sector ayuntamientos los canalizarán con el área de obra y les orientarán mejor pero esto es algo que no debería de ser ahora Cedesol no es quien ministra el recurso ellos nada más establecen los mecanismos para que tú puedas saber bajo qué reglas programas la obra pública respecto a la integración de los expedientes de obra quisiera saber el orden que llevan ya que dentro del lineamiento ya no vienen los bloques y sus puntos a integrar fíjense que es muy buena pregunta ya se dio cuenta que de obra no le pide el expediente y dice bueno y cómo lo integro digo que es excelente pregunta porque de entrada no lo vas a entregar a la AGE pero si estamos diciendo que en algún momento te lo van a pedir ahí es como una tarea nuestra que en su oportunidad tengamos el cuidado de seguir manteniendo el mismo orden la recomendación y dije dígame si nada más moviendo la cabeza si estoy en lo cierto recomendaríamos que mantengan el mismo orden en la integración de los expedientes porque si te los voy a solicitar no a todos a los que entren en el programa de auditoría voy a llegar y te voy a hacer el requerimiento de información y va a ser un problemita el que los expedientes los tengamos integrados de diferente manera entonces si la que nadie ha hecho esta pregunta no me pasan los nombres les agradecemos esa partecita un micrófono por favor el que nos ayuden en esa ¿sabe por qué no le doy el video? no lo va a hacer que la contagie entonces recomendación sí no entrega el expediente técnico recomendación sigan los manteniendo en ese orden en el que veníamos manejando la integración de dichos expedientes buenos días un poquito más fuerte buenos días gracias bueno para empezar yo hice la pregunta del municipio de Huitzuco Huitzuco de los Figueroa yo le comento respecto al punto 6.7.8 menciona expedientes de obra pública para entrega y pues sí aquí lo pide como requisito entonces esa es mi duda usted menciona de que ya no es necesario la entrega pero sí viene como un punto dentro de la cuenta pública solamente se mantuvo un punto y mencionábamos excepto tal documento entonces solo hay un documento que sí traemos en los expedientes ok entonces qué vamos a entregar dentro de ese punto serían expedientes de obra pública esa es mi duda si seguimos manteniendo información de obra pública por supuesto lo que no tienes que entregar es el expediente unitario si sigues presentando tu información de obra en los términos que te pide el lineamiento aquí solo estamos mostrando lo que cambió si no hubo modificaciones en lo que continúa ni lo estoy mencionando eso ya sabemos que lo seguimos haciendo pero precisamente es eso es lo que lo que le comento requiere expediente completo de obra pública impreso en copia certificada y de manera digital ahora eso es lo que le digo quiero saber cómo se va a integrar ese expediente de obra pública dice expedientes de obra pública deben presentarse de manera impresa copia certificada y de manera digital dichos expedientes deberán integrarse con la documentación comprobatoria y justificativa que acredite la administración ejercicio aplicación y control de los recursos de conformidad con la normativa aplicable la información digitalizada debe ordenarse y presentarse en una carpeta por fuente de financiamiento la cual contendrá las subcarpetas y que es la misma información del expediente sanitario entonces ¿qué hace? me voy a apoyar en el compañero de obra pública ¿cuál es entonces la diferencia entre la eliminación de los expedientes de todo el apartado de expedientes con este? sí lo único pues es que se excluyó de aquí de los lineamientos pero sí se va a presentar a ver para ser más claro nos quitaron todo el detalle ¿verdad? pero ahora ¿qué es lo que sí en esencia presenta? todo lo que se marca de acuerdo a los bloques del 2016 tiene que entregarse el expediente sanitario y o integrarse de acuerdo a la normatividad qué bueno que no estoy en obra ¿cómo vamos? ¿sí? bueno entonces qué bueno que nos hace la aclaración sí incluso bueno nosotros esa era la duda vamos a aplicar el orden y el bloque como se manejó hace un año supongo que el escaneado va a ser igual por bloques por separado por puntito la talachita ya sabemos y este por aquí mencionaba creo que por ahí es mi siguiente pregunta mencionaba de que habla de manera impresa en copia certificada hay algunos documentos en el caso de Witsuko que nosotros por ejemplo acostumbramos en las cuentas anuales entregar originales lo que es expediente técnico con firmas originales lo que son planos lo que son actas de comité actas de entrega recepción eso también ya se va a entregar copia certificada nada más va a quedar bajo resguardo del municipio supongo el original lo ideal es que ustedes se tienen que quedar con los documentos que después pueden estar utilizando para diferentes fines o propósitos por eso la recomendación es entreguen copias certificadas en la medida de lo posible sólo entregarán los documentos en los que se les requiera como tal en original en original cuál debe ser la documentación comprobatoria y justificativa del ingreso y el gasto todo lo demás no te lo marca un marco el marco normativo sería en copia entonces qué bueno que sabemos que seguimos integrando los expedientes por bloques y en esos términos es como los vamos a seguir presentando en manera digital dice quisiera confirmar en lo que corresponde a los expedientes de obra ya que menciona las entregas de copias certificadas las obras se reflejó al 100% las obras y acciones del portal pero el portal del patch no se refleja el total de esas obras y acciones las obras que no se reflejan están contempladas fuera de las áreas geostadísticas básicas pero el sistema de las mismas señala que pasan por el anexo 3 este tipo de preguntas que son más específicas va distinto a lo que es la integración del informe y cuenta pública nosotros nos estamos abocando a solicitarles la información de la evidencia de la publicación de la información que ustedes suben a los portales y nos estamos solamente limitando a que nos muestren la evidencia del cumplimiento de la presentación de la información en el patch referente a una la presentación de la cuenta pública los libros diario mayor inventarios y balances como lo emite el sistema en el semestre pasado se turnó a la auditoría únicamente de manera digital sin firmas y como lo emite el sistema que manejamos lo pide impreso la pregunta es que si podemos integrarlos como el semestre pasado debido a que a que por ejemplo únicamente los libros diarios son 22 mil hojas a falta de todos los demás libros hubo modificaciones en los lineamientos buscando que se simplificara los procesos de la rendición de cuentas en este aspecto se está haciendo puntual señalamiento de que hay documentos que nosotros pedimos que nos los integren tal como los genera su sistema de contabilidad gubernamental respecto a las pólizas el sistema de contabilidad gubernamental les da a ustedes la posibilidad de imprimirlo o almacenarlo en archivo electrónico digital y los archivos digitales que nos dan los sistemas vienen en dos vías lo pueden elegir en excel o lo pueden elegir que se los mande a un archivo pdf lo que estamos pidiendo es atendamos los lineamientos en los términos que lo está señalando de tal forma que si el documento ahorita te lo dice entregalo de manera digital solamente solamente tendrían ustedes que generar dentro de su sistema la aplicación de la opción para que todo este archivo es el que nos van a presentar en el disco magnético los lineamientos son muy claros que nos dice toda la documentación que presentes impresa la presentas en pdf excepto aquella que de manera específica te diga que no la presentes impresa por tal razón si tenemos un documento que solo me lo pide digital pues por consiguiente no tengo por qué imprimirlo casos particulares de ayuntamientos que manejan volúmenes de información elevados por supuesto que estamos abiertos y los escuchamos y atendemos este tipo de situación como el caso que me dice oye tengo tantísimas hojas en caso de que me lo pidiera impreso me pongo en contacto con la auditoría especial y veo qué facilidad me da para que lo presentemos solo en digital no me despido sigo con ustedes continuamos con el proceso de capacitación vamos a continuar con la contestación de algunas preguntas yo estoy seguro que hay una pregunta que hizo alguien que no es porque quiera que le aplique a él porque señala de cuánto es la sanción si no se entrega a tiempo la cuenta seguramente es como para ponerse a reír de los que no entreguen pobrecitos nada más para saber de cuánto me estoy librando porque pues en nuestro caso no queremos eso ¿verdad? cabe señalar que los montos si son bastante altos por muy pequeña que pueda parecer el número de los días de salario mínimo pues como los tienes que pagar de tu recurso de tu dinero pues si impactan muy fuerte seguimos manejando los días de salario mínimo en función de que el marco normativo local aún no hace la adecuación adaptación a lo que se viene manejando como la unidad de medida que si traemos en el ámbito federal ya a nivel federal todo lo que tenga que ver con multas sanciones pues ya no se utiliza como días de salario mínimo ya usas la unidad de medida pero cabe señalar que en función del marco local pues todavía nosotros estamos en ese proceso de hacer las modificaciones bueno esperar que el congreso realice las adaptaciones y en su momento vamos a dejar de utilizar días de salario mínimo pues yo recuerdo que hace varios años estaba en 600 días de salario y si era mucho llegó 700 900 si no mal recuerdo anda sobre mil días de salario mínimo de la zona vigente lo que corresponde a la sanción económica no repartible a servidores públicos sino para cada servidor público imagínense que después de que le sancionen por la falta de presentación en tiempo de la cuenta al día siguiente el día primero de marzo y por alguna causa pues tampoco les fue posible continuar con la integración de la cuenta y les llega un requerimiento del órgano de fiscalización porque esos ya tratamos de que sean los procesos lo más rápido posible y les van a llegar un requerimiento y va a decir que tienen la obligación de entregar la cuenta pública y que se les apercibe de que no dar atención al requerimiento se podrán hacer acreedores a una sanción adicional y esas sanciones si ya ganan sobre 600 repito quizás ahorita lo menos relevante es decirle 1900 600 hay que cuidar que no tengamos la situación difícil de tener que enfrentarnos a los procesos de tener que aplicar el pago de una multa y ya la auditoría general del estado inclusive tiene un acuerdo del auditor en el cual se establecen cuáles son estos mecanismos de aplicación de sanciones y los tiene así establecido para dar objetividad y no dar a pensar que la aplicación de las multas es discrecional ya está fijo ya está establecido y de esta forma se tiene bien identificado los casos en los que hay inclusive reincidencia si por ahí alguien es reincidente pues es difícil que se le pueda dar un tipo de consideración en cuanto a la aplicación de los tiempos en los que se hace un requerimiento adicional pero decimos vamos a buscar que esto no tengamos que estarlo presentando aquí hay una pregunta me encantó relacionado con el tema de obra pública dice nosotros ya tenemos integrados como la presentación de la cuenta pues prácticamente ustedes la vienen armando ya desde el principio de año hay una personas que nos dicen que ya habían integrado la información de obra pública conforme a los lineamientos del 2016 y que se están dando cuenta que prácticamente ahorita cambia el orden que si era posible que continuaran utilizando el orden de la integración de los expedientes unitarios y lo además información fuera congruente con lo que traemos en este lineamiento se le preguntó a las personas de obra y nos dicen que no habría problema se busca dar una facilidad administrativa o sea ya tenían integrado los expedientes conforme a 2016 como ahorita modifica la numeración de los lineamientos 2017 no pasa nada solo se les informa al área de obra para que ellos estén enterados y cuando ustedes lleguen a presentar su información el día correspondiente no les ponga ninguna contratiempo o objeción el personal que les toque revisar porque obvio que ellos no saben que ese punto ya fue validado ya fue puesto de conocimiento de la dirección de obra entonces en este caso no hay ninguna complicación no tendrían que reordenar su número su integración de sus expedientes para poder presentarlo nos dicen si la información de los expedientes que se les pide en copia certificada que se le está complicando la certificación nosotros proponíamos que también hay otros mecanismos de certificación por bloques o sea puede un secretario hacerte la certificación no de hoja por hoja sino que hace una certificación de un determinado número de legajos por supuesto que identifica con una rúbrica con una marca cada una de las hojas y el sello de la certificación agrupa a todo el legajo que corresponda de esta forma ustedes entonces estarán imprimiendo la información de los expedientes lo certificarían y la presentarían escaneada para poder presentar el formato digital en los términos que lo requiere el lineamiento entonces fue muy buena la apreciación que nos hace de lo relacionado a los expedientes se simplifica solo el que se debe de integrar en el expediente en los lineamientos anteriores marcábamos todos y cada uno de los puntos del expediente ahorita nos dicen es que como ya todos lo conocen lo único que te digo es dame el expediente técnico de la obra sin tener que ponerte cuáles son todos los puntos que lo integran pero que sí se haga el énfasis de que sí tienes que entregar el expediente tanto impreso en copia certificada como en el archivo pdf ¿qué requisitos requiero realizar para poder entregar la comprobación de las pólizas en medios digitales recordemos que tenemos la opción que nos da la ley de presentar la documentación comprobatoria y justificativa tanto en original como es lo que casi todos hacen como en medios digitales que es algo que desde hace dos años ya venimos recibiendo de ayuntamientos que tienen un volumen de información alto acapulco igual fueron de los primeros que empezaron a manejar estos mecanismos y crean que sí es un avance importante en el uso de la herramienta tecnológica que disponemos y que además el ayuntamiento se queda con los documentos que en muchas ocasiones les son de gran utilidad para poder atender algunos procesos trámites administrativos jurídicos que así lo requieran sobre todo en casos de aspectos laborales en ese punto de los aspectos laborales nosotros habíamos dicho muy claro que si ustedes requerían quedarse con algún tipo de nómina pues presentar las copias certificadas y eso podía cubrir esa situación se señaló también los recibos de ingresos no tendrían por qué presentar todos los recibos porque en algunos casos sí son volúmenes muy grandes de recibos de ingresos de predial entonces se encontró que eso lo podían presentar digital solo contando con el comentario con la auditoría especial correspondiente se justifica que en ese tipo de documentos pues no tendría por qué ustedes deshacerse de ese volumen de información que sí lo requieren sobre todo cuando hay casos en los que la aplicación de un pago de un derecho a veces puede tener algún error y no coincide con lo que el usuario o el contribuyente está realizando entonces que tengan ustedes presente que la integración de la información sí es conveniente tenerla presentada en medios digitales y qué implica para dar respuesta pues el lineamiento nos señala que tienes que abrir en tus medios magnéticos carpetas por fuente de financiamiento una carpeta para cada fondo o programa y dentro de cada carpeta abres subcarpetas para cada uno de los meses ya que tienes tus meses separados le abres una carpeta para los tipos de pólizas y los tipos de pólizas recordemos que como los tienes que numerar de principio a fin de año con un consecutivo pues también tus tipos de pólizas es por fuente de financiamiento ya que lo tengo así separado ahora sí integro ahí la documentación escaneada de cada póliza cada póliza es conveniente que la integren con su póliza y da la documentación comprobatoria en un mismo archivo en un principio que recibíamos esta información y hacían ustedes un escaneo de un archivo por cada comprobante se complicó porque de repente a ustedes mismos no lograban armar la comprobación de una póliza todos los soportes de una póliza con su respectiva póliza entonces tenían que abrir demasiados archivos o sea suena complicado sí la solución es una póliza y todo su comprobante en un solo archivo y ahí ya lo tengo identificado si existe algún otro mecanismo que a ustedes les facilite pues pueden utilizarlo pero lo que estamos diciendo es no es un archivo pdf por documento comprobatorio porque si no se desvincula se pierde pues el control a menos de que lo tengas que integrar de alguna otra forma dice en los lineamientos no se especifica cómo integrar los expedientes de obra bueno es que bueno que también ya lo pregunta porque lo que nos dice aquí el lineamiento es entrega los expedientes impresos en copia certificada y en medios digitales en archivo pdf y con la con la apreciación que nos hacen de considerar los lineamientos del 2016 o sea la experiencia el conocimiento que ustedes tienen para los expedientes es como vamos a armar ese orden consecutivo de dichos expedientes continúa la pregunta y dice si no tengo los lineamientos anteriores para ver cómo se integran cómo los consigo qué bueno que lo que lo plantea en la auditoría general del estado al igual que todos ustedes tenemos la obligación de incorporar en nuestras páginas de internet la normativa aplicable entonces tendríamos que entrar a la página de la auditoría poner www.auditoriaguerrero.gov.mx y hay ahí un apartado que dice transparencia como el que ustedes ya conocen en ese apartado de transparencia que es el cumplimiento de la ley local el artículo 81 seguramente la fracción 1 es la que nos dice marco normativo tienen que darle entrada ahí y les va a descargar un archivo que contiene todo el marco normativo aplicable al órgano de fiscalización van a tener que buscar la parte que dice lineamientos ahí vienen los lineamientos que emitió la auditoría general de varios años tendrían que buscar el lineamiento de la cuenta pública 2016 entonces les dan un clic y se los descarga a su máquina porque lo que hace es corre un vínculo y de esta forma ustedes lo pueden descargar sería el mecanismo en el cual ustedes pueden acceder no sólo a 2016 sino cualquier otro documento del órgano de fiscalización dice si no se van a entregar expedientes unitarios ni la relación de gastos la entrega será únicamente en el aspecto financiero pues es en el financiero en el contable en el de obra pública de desempeño y disciplina financiera con la apreciación que se hace es si continuamos entregando los expedientes unitarios además de la información de obra pública que corresponde porque si continuamos con los mismos elementos de obra los recursos del ramo 28 son federales si es así porque se fina ha hecho retenciones a nuestro municipio dado que los recursos federales son inembarcables las retenciones por concepto de laudos laborales los recursos que son considerados fuente de financiamiento federal y que reciben las entidades federativas son los del ramo 33 de acuerdo a la ley de coordinación fiscal entonces tenemos el fondo 3 el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal el fondo 4 que es el fondo de fortalecimiento de las entidades federativas el Fortamun si tenemos ramo 20 es federal el ramo 28 son las participaciones esas son de libre disposición recordemos que ustedes cuando nos integran la información en base de ley de disciplina financiera pues ahí hacemos la clasificación de los que son etiquetados de los que son de libre disposición los recursos del ramo 33 aún cuando pasan por cefina y llegan a ustedes no pierden la característica de ser federales y es por eso es que se tienen que ajustar a las reglas de operación al marco normativo correspondiente el ramo 28 se entiende que es un aspecto que no lo tiene contemplado en la ley de coordinación fiscal o sea no es ramo 33 ahora puede ser sujeto de un embargo una retención el ramo 33 ya lo decíamos hace rato no cuando alguien nos preguntó que no le coincidía las administraciones del FIS decíamos bueno pues hay que ver si no hubo un préstamo o hubo algún otro proceso cabe señalar que los laudos laborales pues ya es una resolución de una autoridad en la que nos condena al pago y es común que se vayan a las cuentas bancarias del ente el juez ordena que el dinero se disponga de las cuentas bancarias pues quizás ellos no saben que esa cuenta es inembarcable y por eso es que de repente ahí lo que hacen es antes de que en cuanto llegue lo retiro pero bueno es algo que no debe de suceder las del ramo 28 si pueden ser sujetas de un tipo de descuento de esta naturaleza si son ordenadas por una autoridad competente si en este caso el ramo 28 si es sujeto de que cobra las obligaciones de esta naturaleza ¿por qué no se regula los ayuntamientos en el rubro de nómina laboral? ya que esta se maneja de manera arbitraria sin conocer la categoría del personal ni su antigüedad muchos ayuntamientos tienen una nómina muy saturada y es ahí donde se hace mal uso al desviar recursos de otros fondos bueno regular el rubro de nómina de entrada la regulación viene del Congreso del Estado sólo el poder legislativo tiene facultad de legislar ¿vale? nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de apegarnos ajustarnos al marco normativo mientras estemos cubriendo el marco normativo pues estamos realizando lo que aquello que como servidores públicos nos corresponde ¿está regulado? sí ya está regulado ¿desde qué punto? desde el momento en que ustedes establecen la autorización de un padrón de trabajadores una relación de empleados una base de trabajadores el tabulador de sueldos y salarios y en función de ello programas cuáles son los recursos que vas a destinar de tu presupuesto de egresos y ese presupuesto te lo autorizó el cabildo pero cabe señalar que ese capítulo mil lo tienes perfectamente ligado con el monto total de tu presupuesto de egresos que ligado con el presupuesto de ingresos viene con una ley de ingresos no puede por eso no puede ser diferente el presupuesto de egresos que te autoriza el cabildo con la ley de ingresos que emite el Congreso del Estado allí hay un equilibrio desde ahí ya hay un amarre es muy común que sigamos encontrando actas de cabildo en donde el presupuesto de egresos lo hacen a nivel general solo mencionando la cantidad eso no puede suceder se tiene que especificar a nivel de partida específica que vas a pagar de ese presupuesto partida específica o sea no basta con decir utilizo tantos millones para sueldos y salarios no tienes que decir cuánto es de salario nominal cuánto ordinario cuánto de compensaciones cuánto de tiempo extra cuánto de cada uno de los conceptos de tu nómina en función de ello es el que el área de pago puede hacer la liberación del recurso a cada persona no puede ser arbitrario el pago de nómina si ya está ajustándonos al número de plazas que me autorizó el cabildo ojo que esto si es arbitrario si pago más de lo que me autorizó mi plantilla más de lo que tengo autorizado para pagarle a todos los trabajadores no podemos hacer ningún incremento de sueldos ojalá se diera ¿verdad? y más seguido y por lo menos ajustado a la inflación que está despuntando cada vez más alto pero la legalidad la tenemos que cuidar al interior de nuestro ayuntamiento no sólo en capítulo mil realmente en todas las partidas del gasto en todos aquellos rubros y conceptos que están establecidos en el marco normativo entonces ahí la recomendación es ajustémonos al marco normativo y nos va a ir bien señores de mi parte es la parte que me correspondió atender quedaron algunas preguntas las estaremos contestando en base del mecanismo de whatsapp que nos ofrecieron por parte de la auditoría superior y sólo me resta agradecerles la atención que tuvieron para su servicio esto es para que sepan que ya hasta ahí llegué y sí bueno ya voy espérame muchas gracias 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 Gracias.